Un elefante en el CNE. Nada vieron ni leyeron. Voltearon su vista hacia otro lado, hacia el enorme campo de la impunidad que ha caracterizado a su organismo electoral desde 1888, cuando se denominaba Gran Consejo Electoral, por Melquisec Torres. Todas las pruebas testimoniales, documentales, contables y jurídicas de la financiación ilegal de Oebrecht a las campañas de Santos 2010 y 2014 y Subluaga 2014 se pasearon como un enorme elefante frente a los magistrados Carlos Camargo y Emiliano Rivera del Consejo Nacional Electoral CNE. Y nada vieron ni leyeron. Voltearon su vista hacia otro lado, hacia el enorme campo de la impunidad que ha caracterizado a su organismo electoral desde 1888, cuando se denominaba Gran Consejo Electoral. El CNE es espurio e inoperante desde su mismo origen, pues obedece a la composición política del Congreso de la República. Por eso, poco o nada puede esperarse de sus resultados, como ocurrió en Brasil con las inobjetables pruebas de la presencia de Oebrecht en la política. Al final, no vieron los bultos de millones de dólares para el Partido de los trabajadores PT, de Lula da Silva y Dilma Rousseff. Del 2022 al 2014, Joao Santana y Duda Mendoza, afamados publicistas brasileños, mantuvieron en el poder al PT, según reveló la revista Veja, el mismo Mendoza que terminó como estratega de Subluaga. Veamos lo de acá. El procurador del caso, Rodrigo Bustos. Le restregó al CNE prueba por prueba, documento por documento. Declaración de Elberto Martorelli, directivo de Ebrecht a la Fiscalía. Pagó por un valor de hasta 1.5 millones de dólares directamente al publicista, ya que tenía contratos con la compañía en Brasil. Informé al señor Daniel García que no se preocupara con cualquier cobranza del señor Duda. Luis Mameri, jefe de Martorelli. Hubo una autorización de mi parte de Martorelli en el 2014 para un pago de 1.5 millones de dólares a la campaña del candidato Óscar Iván Zuluaga. Sobre plata a la campaña Santos, dijo Martorelli, era la forma que tenía de acercarme al gobierno, de ser un donante. Arreglamos el pago a través de la empresa Paddicton de Panamá. Inicialmente fue un millón de dólares para pagar encuestas. Y en 2010, 400 mil dólares para publicidad. Pero según el escenador santista y ahora petrista Ñoño Lías, fue mucho más. Para la primera vuelta presidencial me autoriza Martorelli por intermedio de Otobula, 2.500 millones. Y para la segunda, 3.500 millones. De los 2.500 millones, le di a Roberto Prieto en Montería, en una casa en el barrio Recreo, 800 millones que me pidió en una reunión en Sahagún. Mientras la Fiscalía le envió al CNE en 2017 soporte de los tres pagos a duda del MEINL Bank, enviados por los abogados de Odebrecht y en documentos a partes de Santilla Leisa Camargo y Emiliano, concluir certeramente que Odebrecht asumió costos de la campaña 2014-2018. Santos y Roberto Prieto, su gerente de campaña se hablan por teléfono en los aportes de Odebrecht. ¿Y eso se reportó en mis cuentas? No, porque ese fue el acuerdo. El Procurador Bustos le dijo al CNE en todos los tonos, hay pruebas suficientes. Camargo y Emiliano cerraron los ojos y se taparon los oídos, mientras un gran elefante barritaba por la Avenida Eldorado, con calle 51. Postdata en mi Twitter, arroba Melquisex70, les copian pdf los conceptos del Procurador Bustos y el informe de la Fiscalía.